72 horas de lluvias constantes por la salida de la cuarta onda intertropical generó la crecida de ríos en la zona sur, frontera y capital, aumentando a 16 los municipios afectados. Se reportan cuatro familias damnificadas y sembradíos anegados en el municipio Fernández Feo. En la isla Betancur tenemos zonas agrícolas donde producto del incremento caudal, como ya es referenciada por parte de Protección Civil, que son zonas de inundaciones de planicie, producto de que se encuentra la cota superior del río donde se encuentran las construcciones de viviendas como las intervenciones agrícolas, generó lamentablemente pues algunas pérdidas propias y muy puntuales. Protección Civil se encuentra monitoreando ríos y quebradas, ya que han detectado unas 4.500 familias que viven en zonas de alto riesgo. Tenemos monitoreando de igual manera el río Táchira porque se han generado afectaciones en cuanto a viviendas que se construyeron en esos lechos de río y han socavado los talus propios de la base de las viviendas. Asimismo lo que es el río Torbe lo mantenemos monitoreado debido a la cantidad de personas que habitan en ese lecho de río y al momento se encuentran en riesgo. La entrada de la quinta onda intertropical generó que se decretara alerta amarilla. Las lluvias ya han superado los registros publiométricos para la época. Y por ende tenemos suelos saturados o incrementos de caudales súbitos. Allí vamos a estar constantemente monitoreando los afluentes hídricos, el cual pues son transversales de estas importantes comunidades o estos municipios. Las lluvias se mantendrán por las próximas horas. Se esperan más de 40 ondas intertropicales. Para La Nación Radio, Fabiola Niño.